La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy un total de 29 puntos en el orden del día, de los que cinco de ellos se corresponden a las modificaciones de las ordenanzas fiscales, que suponen una importante ayuda para diversos sectores que están pasándolo mal en esta pandemia. Entre las ordenanzas modificadas destaca la reguladora de la tasa de basura, que descenderá en un 50%, también la que modificará la tasa de licencia de apertura de nuevos establecimientos. Además se regula la tasa por barracas y puestos de venta ambulante, así como la de ocupación de terreno de uso público para finalidades lucrativas. También se aprueba el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal número 27, que es la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas y otros elementos con finalidades lucrativas. Esto significa, como bien dijo el alcalde, que en 2021 ningún hostelero almeriense con terraza tendrá que pagar un solo euro por esta tasa. Además se ha aprobado otra ordenanza para que reduzca en medio punto el tipo impositivo de licio, el impuesto sobre construcciones y así de esta forma que sea más barato hacer obras en las viviendas y en los comercios. Una rebaja fiscal como nunca se había visto en el consistorio de la capital.